Y los saludo en este miércoles, ya es mitad de semana, estamos muy contentos porque ya podemos empezar con los preparativos para esta luna nueva que tenemos en puerta. Muchos están muy contentos porque la temporada cancerina va a terminar, que ha estado muy, muy intensa, falta todavía un poquito de tiempo. Pero hoy quiero hacerles una pregunta. Esa pregunta también la acaba de hacer en EXA y la pregunta es, a ver, ¿qué sucede cuando ustedes mujeres le dicen a los hombres, sabes qué, tenemos que hablar? Tú y yo tenemos que hablar. ¿Qué sucede en las caras de los hombres cuando hacen esa pregunta? Sería muy bueno que me pusieran aquí un mensajito porque yo menciono eso precisamente el día de hoy porque ayer me llegó un mensaje que la verdad me hizo reír muchísimo. Es una radio escucha que sintoniza EXA, que también sintoniza aquí Facebook, o sea, es una Facebook escucha también. Y me escribió que había estado muy atenta a todo lo que yo estoy dando de tips para esa temporada y para aprovechar que todavía Mercurio no está en tránsito retrogado y que sabe que tiene que ahorita sacudir su lista de los pendientes y platicar porque dice que tiene muchos temas con su pareja. Y pues que literalmente le dijo en la mañana, sabes qué, tú y yo tenemos que hablar y que la pareja, o sea, se puso blanco, 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 perdió el color de la cara. Pues es que cómo no va a perder el color de la cara, la verdad, esto no se tiene que hacer así. Y tenemos que ser un poco más sutil, invitar a la persona, oye, es que quisiera comentar algunas cosas contigo y hacer así como que una cita y no desde la mañana que abre el pobre el ojo y ya avisarle con esto, pues todo ese día va a tener un mal sabor de boca, yo creo. Así que sean prudentes, aprovechen el tiempo definitivamente para practicar y pues para empezar a preparar también lo que es el inicio de esta luna nueva que tenemos, un inicio de una fase muy interesante, muy importante porque esa luna nueva que tenemos en puerta está relacionado con la siguiente luna que vamos a tener en agosto. Y normalmente tenemos una luna en un signo al año, sí, o sea, la luna nueva en Leo sería la única luna nueva en Leo al año, pero en esta ocasión es distinto porque tenemos dos lunas en el mismo signo y la siguiente luna será el 21 de agosto y será de hecho un eclipse total que aquí en los Estados Unidos se va a poder ver esto. Esa es una temporada muy interesante, muy excitante. ¿Por qué? Porque Leo es un signo que ama la pasión, la acción, sí, también la impulsividad, por supuesto que sí, pero hay muchas cosas que podremos hacer. Si ustedes participaron en los mantras, en elegir un mantra al inicio de la semana, este lunes, este, lean nuevamente lo que puse ahí porque ya les incluí a cada una de las mantras una receta y también los tips de las velas que pueden utilizar. Pero hoy quiero incluir también otro tip porque siempre los signos zodiacos están relacionados con alguna de las chakras que tenemos en el cuerpo y Leo está relacionado con la chakra del plexo solar. Esta chakra que tengo aquí, sí, donde está la boca del estómago, sí, esto es el plexo solar y ese es el lugar de hecho donde se acumula el enojo, la furia, la desilusión, esas emociones, sí. Y pues es bien sabido también que el signo zodiacos Leo, claro que sí, también algunas otras, por supuesto que sí, pero Leo, este, como Aries y Sagitario también, que son los otros signos de fuego, sufren cuando tienen estas heridas emocionales. Y podremos trabajar con cristales, podremos trabajar con piedras y quiero mencionar que precisamente podremos trabajar con la cornalina, sí, sí, en Querétaro y en sus alrededores hay mucha piedra disponible. Preguntan en una tienda por una cornalina, eligen alguna, no de que la persona se las da en la mano y así tantán, no, vayan viéndolas, este, cuál es la piedra que los atrae. Y pueden trabajar con esta piedra, también el ojo de tigre, el ojo de tigre es la otra piedra que podrían utilizar y la tercera opción que tengo sería el cuarzo rosa. Vamos a ver, el ojo de tigre lo podríamos incluso utilizar como un bracelet, ok, así que yo hoy estoy dando estos tips porque hoy es miércoles, nos falta jueves, viernes, sábado para que vayamos de shopping, que conseguimos la piedra. O que si tenemos una cajita con piedra que vayamos a buscarla con suficiente anticipación. ¿Y qué usamos esa piedra? La podremos usar en forma de bracelet, la podremos también colgar, tal vez, así en alguna parte de la ropa interior. También la podremos utilizar como un colguije o simplemente tener la piedra y echármela a la bolsa todas las mañanas, especialmente en los siguientes días. ¿Por qué entra ahí el cuarzo rosa? Porque acaba de decir que los signos de fuego, en especial en este caso Leo, sufren con estas heridas emocionales y con el cuarzo rosa podremos sanar eso, podremos suavizar este impacto, este choque y darle vuelta a la hoja. De hecho, el día de hoy tenemos numerología 9. Ahí está la numerología en mi Instagram, Kikis de la Creme, o aquí mismo en el Facebook. Los invito a leerlo y a cerrar capítulos, a hacer como una depuración emocional en su escritorio, en la oficina, en su closet, entre sus zapatos. Por cierto, los tips Feng Shui diarios siguen, estos los encuentran ustedes, tanto en mi Instagram Feng Shui a la Creme. Ya hicimos un tip con los zapatos también y el día de ayer puse un tip con las conchas, porque las conchas también son un tema muy importante que mañana volvemos a mencionar. Así que, tenemos algunas palabras claves para lo que está en puerta y podremos prepararnos con las velas. Checan las mantras, prenden las velas, hagan sus baños, consiguen su piedra, ¿sí? Y, este, vamos a tener una fase de mucha alegría, de mucha pasión, este, de soltar el cabello, de vivir, de disfrutar, porque el planeta Marte va a estar también transitando en Leo. Así que, eso es muy, muy poderoso. Vamos a ver, aquí está Jimena Cinta, buenos días también para ti. Maika Pérez también está aquí, buenos días. Kiki, si tienen preguntas, hoy tengo aquí todo listo para contestar preguntas, predicciones tenemos. Si tienen alguna pregunta, adelante, aquí la pueden hacer, aprovechan. Elsa Ibarra también está con nosotros, buenos días. Yo lo, no sé qué pone aquí, pero, ah, yo creo que quiere decir Elsa Ibarra que ha tratado de hablar con la pareja, pero se molesta. Pues, Elsa, te voy a dar un buen tip. Lo que tienes que hacer es cambiar la estrategia, ¿sí? Invítalo a una cena bonita y las preguntas, envuélvelas un poquito, ¿sí? Hazlas como otro, de otra manera, no tan directa, ¿sí? A lo mejor con un pequeño preámbulo, platicándolo, algo. Porque lo que va a pasar es que si no resolvemos esas cosas que tenemos ahí en la lista, sí. Va a llegar el momento que tú, Elsa, y también todos los demás que están ahorita sintonizando, van a empezar a tomar decisiones y decisiones unilaterales, ¿sí? Donde ya la opinión de la otra persona no cuenta. Y los vamos a poner ante hechos y entonces sí quiero ver qué pasa en las diversas casas. Ahí sí se van a molestar. Así que tú no quites el dedo del renglón. Vamos a ver una predicción para el 4 de mayo de 1981. Vamos a ver. Tenemos también hoy el juego de cartas Lennon-Mant aquí. Así que te ves muy cansada, querida Maika. Tienes que descansar definitivamente y redescubrir tu feminidad. ¿Qué significa eso? Yo creo que la siguiente temporada que tenemos en puerta te va a encantar. Las siguientes 4 o 6 semanas van a ser muy diferentes, cambios intensos que tienen que ver con tu vida íntima. Esto me gusta muchísimo. Pero este fin de semana, uno de los dos días para ti tiene que ser definitivamente un PG Day, un Pijama Day. Muy bien. También lo que puedes hacer es, como hoy rige el número 9, de andar descalza en el jardín. Sí, caminar así unos 15 minutos en el pasto, en la tierra. Si estás en la playa, pues mucho mejor todavía camina en la arena. Saludos también de Santos Rachel. Yo mando saludos a Tequisquiapan, Querétaro, San Juan del Río, a sus alrededores. Aquí en los Estados Unidos, porque también tenemos mucha gente que nos sintoniza desde California, sobre todo. Muy bien. A ver, vamos a ver. Leida López, el 16 de marzo de 1980. 16 de marzo de 1980. Vamos a ver qué tenemos aquí. Pues tú eres muy, muy buena para hacer negocios. Yo no sé si estás actualmente trabajando, querida, pero si no estás trabajando, velo pensando seriamente. A lo mejor este es el cambio para tu siguiente fase ahorita, con esta luna nueva en Leo y con el eclipse que vamos a tener el siguiente mes. Aquí va a haber un cambio muy importante. Este cambio ya está anunciándose, está en puerta. Y pues para realizar este proyecto, tienes que ser muy creativa, ¿sí? O sea, no faltará el que te va a poner obstáculos, pero tú puedes vencer eso. Gabi, Mendoza, vamos a ver, Gabita, Mendoza, perdón, del 21 de diciembre del 76. Vamos a ver, relaciones, cómo te desenvuelvas con la pareja y con la gente que está en tu círculo de plena confianza. Aquí te veo que tú eres muy práctica, esto me gusta, pero ahorita a ser tan práctica, agrégale un toque de pasión. Y vas a ver que vas a disfrutar muchísimo. Yo creo que este fin de semana que está en puerta para ti va a ser hermoso. Felicidades. Vamos a ver la siguiente fecha. Tenemos a Alejandra. Ah, bueno, pues tú dices aquí, Gabita, Mendoza, para el trabajo. Pues aquí la cosa es que no reveles todas tus cartas, que seas estructurada, que seas práctica en lo que tienes que hacer. Y vas a salir con el éxito. Me gusta eso para ti. Muy bien. Dice, se está corriendo esto muy rápido y luego me dicen que los brinco, pero no los quiero brincar, perdóname. Leira López dice, buen día. No entiendo si soy cansa o leo, pues nací el 22 de julio del 71. Ya eres leo, querida. Así que manos a la obra y tengo una predicción para el 22 de julio de 1971. Vamos a ver. También las relaciones. Hay un par de cosas que tienes que descubrir que no entiendes. No entiendes, más bien, debes preguntar cuando no entiendes. Y ahorita, pues es mucho más fácil para empezar a entender. O sea, todo lo que tiene que ver con la cuchiplanchada va a fluir muy bien. Así que sea creativa. Las mujeres, los hombres, muy creativos, por favor, para sus encuentros. Los solteros, se acaba esa soledad, esa dinámica tan pasiva ahorita a salir, a hacer un cambio en el look. Eso también se ve muy beneficiado. Todo eso, lo que dije la semana pasada, que no hicieran este corte de cabello, lo de la pintada. Por cierto, los tattoos. Ustedes saben que yo no soy fan del tattoo porque eso es algo que queda permanentemente ahí. Y a lo mejor lo que eligen ustedes del símbolo les sirve ahorita, pero quién sabe si les sirve en un año, ¿sí? Pero, pues, si se quieren tatuar, pues manos a la obra. También eso se puede hacer. Tenemos aquí Jimena Cinta. Muy bien. Para el amor, necesito la fecha de nacimiento, por favor, Jimena, para que te pueda dar una predicción más exacta. Vamos a ver. Aquí tenemos Santos Rachel. Para Santos Rachel, una predicción para el 17 de abril de 1971. Muchos siete en esta fecha de nacimiento. Vamos a ver. Pues mira, la cosa es que hay que suavizar esa comunicación, ¿sí? La relación está como que flotando, ¿sí? Pero cuando uno trata de imponer su opinión a la otra persona, ahí van a empezar los choques, ¿sí? Una relación es de dar y recibir, de respetar el otro punto de vista. Y entonces, sí, vas a poder darle vuelta a la hoja, ¿sí? O sea, no te ciegas, por favor. Sea atento a lo que sucede y con más dulzura. Muy bien. Ah, tenemos Alejandra Domínguez aquí. Alejandra Domínguez pregunta por el trabajo el 14 de agosto de 1980. Vamos a ver, el 14 de agosto de 1980. Ok. Aquí dice que van a pasar un par de cambios que de hecho tú ya los conoces. Tú quieres como que cambia el ambiente, que cambia la estructura, como lo tienes. Tienes que encontrar equilibrio, ¿sí? Y confiar un poco más en tu intuición. No tienes el conocimiento y posiblemente te van a asignar algo que realmente no es tanto de tu área. Pero tú vas a poder manejarlo. El sacrificio solamente al inicio y vas a fluir bien. Se cerró esa pantalla. No cabe duda que esta onda del mercurio ahí va. Vamos a ver aquí. Tenemos Fabi, Sabi. Buenos días. Tenemos una predicción, por favor, para el 13 de octubre del 79. Vamos a ver, 13 de octubre del 79. Tenemos temas que te han dado un poquito de dolor de cabeza por la pareja. Pero yo te diría que tranquilo porque él brinda todo el apoyo. Tú eres una persona que más bien tiene que preocuparse por sí misma. En este momento tienes que ver cuál es el giro que le quieres dar a tu vida, ¿sí? Quieres estudiar algo más, perfeccionar tu conocimiento. Quieres abrir un negocio, algo de este tipo. Hay temas que no te hacen muy feliz y no te va a servir y más bien no te va a funcionar a partir de este fin de semana de que hagas una buena cara al mal juego. Tienes que confrontar esos temas que tienes para que fluyan mejor y que funcione mejor como pareja también. Aquí se está abriendo mientras se abre. Patricia me pone, Patricia Torres Salcedo, un buen día, igualmente para ti. Aquí, hola Kiki, una predicción para el esposo. Oye, pues ya que se comunica este esposo con nosotros. Es el 19 de enero del 79. 19 de enero del 79. Pero, ¿qué exactamente quieres saber? No lo puso, vamos a ver. Pues, se ve que va a tener un gran éxito en algo que tiene que ver con finanzas. Si él prestó dinero, ahí puede ser que ya ahorita por fin le van a pagar. Eso me gusta mucho. Ahora, el proyecto está ahí a su alcance, pero yo no sé qué va a pasar con la gente que está ahí porque ahí hay una vibra que no me gusta mucho. O va a hacer ese proyecto, lo va a concluir y después se va y va a decir, ok, yo quiero hacer otra cosa. Esto es ahorita como que en un crucero. Sería interesante ver en una consulta personalizada más a fondo este tema. Pero, pues, por lo pronto, ahí está el éxito. Esto me gusta. Y si prestó un dinero y esa persona a la que prestó no le había pagado, pues te tengo buena noticia porque ahora sí entra de regreso este billete. Vamos a ver. Tenemos a Norma Adela Ramírez que dice, Norma del 28 de julio de 1990. Igualmente, un bonito día para ti. Norma del 28 de julio de 1970. Y dice que debes cerrar muchos temas que tienes ahí atorrado, dolores, desilusiones. Aquí está la carta cárnica. En esta carta está Saturno que te invita a que seas honesto contigo mismo y que escuches la voz interna que tienes. Hoy, con esta numerología que tenemos que está fabulosa, pudieras realmente cerrar capítulos, mandar todo ese dolor, esa desilusión, etcétera, al universo y avanzar sin miedo. El miedo es lo que te tiene como que frenado. Y cuando tenemos miedo, estamos atrayendo cosas que realmente no son destinadas para nosotros. Deja el miedo a un lado. El universo te está mandando este mensaje del mago que dice que todo está en una charola de plata. Es cuestión que tú estés atenta y que tomas lo que ocupas ahorita para abrir tus caminos. Tenemos aquí a Paulina Hidalgo que dice una predicción, por favor, para el 23 de febrero del 79 para la relación. Bueno, pues aquí tienes que tomar una decisión muy pronto. Esta fecha de nacimiento es el hombre, al parecer. Lo que pasa es que en esta relación pasa algo. Como que tú estás muy enfocado al trabajo y como que no están exactamente en la misma onda ustedes dos. Cuando él tiene tiempo para estar contigo, tú estás ocupado con cosas del trabajo. Y cuando tú tienes ganas de estar contigo, él también está así. Así que esto necesita urgentemente una reestructuración, por favor. Luego, dice Barbie Feldman, una predicción para el 29 de abril del 86. El 86, tú eres una persona que tiene mucho que ofrecer, ¿sí? Y al parecer no te has dado cuenta de todos los talentos, de las cualidades que tú tienes, ¿sí? Hay crecimiento en esta predicción para ti y vas a entrar en una fase donde vas a poder ganar distancia a cosas que en algún momento te han dolido. Me encantan estas cartas, esas predicciones que veo para el día de hoy para todos ustedes porque parece que un baño de sal les cae bien básicamente a todos. Entonces, eligen una mantra si no lo han hecho, si no relean el texto de la mantra, consiguen un cuarzo de rosa. Barbie, eso para ti sería también fabuloso tener un cuarzo de rosa que tú puedes traer como un colguije, por ejemplo, o también como un bracelet, ¿sí? O como una piedra en el anillo. Esto sería muy bonito para tener esa energía de esta piedra para que te ayude a sanar. Leticia Álvarez, una predicción, soy del 20 de septiembre de 1975. Aquí se ve que tienes que pulir un poco más tus comunicaciones, darle un toque de dulzura a todo lo que practicas, un plan de acción porque tienes una persona a tu lado que realmente vale la pena. Ustedes dos pueden hacer muchas cosas juntas. Y tú eres también como una base de apoyo para esta persona, ¿sí? Aunque somos exitosos, tal vez en algunas cosas, es de todos, todas las personas tenemos puntos bajos. Y es cuando tenemos que tener el apoyo de alguna persona cercana. Eso es básicamente lo que veo aquí para ti y la persona que está cerca de ti. Jimena pone, el 12 de diciembre del 72, en el amor, confía en tu intuición, querida. En el amor, vas a poder rescatar tal vez algunas cosas, pero tú sabes lo que te funciona y lo que no te funciona. Y lo que veo aquí es un tema financiero, ¿sí? En algo que gastaste, algo que compraste y que, pues, estás tratando de recuperar. Si es un aparato electrónico, algo de este tipo, entonces la verdad, ojalá que tienes el ticket para que puedas solicitar una devolución. A ver, veo que me estás cambiando la fecha. ¿Cuál es la fecha? ¿El 12 de diciembre del 72 o el 6 de diciembre del 72? Vamos a ver rápidamente. Y, pues, para el aspecto del amor, vuelvo a decir, es confía en tu intuición, ¿sí? ¿Cómo vas? ¿Qué sientes? No pongas tanta cabeza en el amor. El amor no es mental tanto, ¿sí? El amor tiene que fluir. Y ahorita viene una fase de mucha pasión, de mucha alegría y va a haber algo nuevo. Sin embargo, déjame decirte que ahí hay un tema financiero que se tiene que atender. Y no estoy muy segura si vas a poder recuperar de manera satisfactoria lo que gastaste ahí. No, Ana Patricia me pone muchas gracias. Me estoy brincando, yo lo sé, pero Norma, ya la vi. A ver, ¿dónde estamos? Leticia Álvarez. Hola, Kiki, mi predicción para hoy. El 20 de septiembre del 75. Vamos a ver. Muy bien. Bien, yo te veo rodeada de personas con las cuales tienes que hablar seriamente. Aquí hay un proyecto y hay un... Es como si hay un patrocinador. Hay dos personas que quieren hacer algo. Pero también hay un tema de amor, ¿sí? El amor, fíjate que el amor es una cosa bien complicada, una cosa bien chistosa. Porque cuando quieres agarrar el amor, cuando lo quieres ponerle una rejita alrededor del amor para que no se te vaya, esto no funciona. El amor necesita también libertad. Esa persona es un ser humano y necesita poder respirar, ¿sí? Así que, practica con la pareja. Y si quieres hacer un negocio, yo creo que si estabas buscando a alguien que podría apoyar la cuestión financiera, ahí está. Barbie me pone, gracias. Janice Díaz. Pues, ok, el 8 de mayo del 87, voy a tener un nuevo trabajo pronto. Vamos a ver. Voy a tener un nuevo trabajo pronto. Pues toma las riendas de tu vida, querida. Y, pues, hay que caminar la mía extra. Como que, como que has buscado trabajo y no has buscado trabajo. Como que tienes así una lista de expectativas muy, muy altas. Y, pues, es que ahorita la cosa está serio. Tú tienes que tomar la arena de tu vida. No está así tanto para elegir. Ahorita, este, a lo mejor tienes que aceptar un trabajo que no es exactamente el perfil que buscabas. Pero esto te da oportunidad de buscar con calma el trabajo que realmente ángelas y deseas. Ese es el mensaje que tienen las cartas para ti. Carla García dice, buenos días. Una predicción para el 24 de marzo del 77. Con todo gusto. Vamos a ver. Te veo muy fuerte. Sí, ojo. Eso me gusta. Tenemos Leo aquí en esta carta. Sí, mucha fuerza. Y estás como que empezando algo nuevo. Una relación nueva. Y también podría ser que quisieras empezar algún proyecto profesional nuevo. La cosa es, ¿quiénes son los participantes en este proyecto? Y esa amistad que ahorita tienes todavía está en fase de amistad. Todavía no tiene ni pies ni cabeza para seguir al siguiente nivel. Pero, ojo, esa luna nueva que tenemos en puerta puede cambiar un par de cosas, ¿sí? Porque he dicho que ahorita romance, pasión, eso es lo que va a florecer. Así que vamos a ver. Seguramente nos vas a dar retroalimentación. ¿Qué sucede en las siguientes cuatro semanas y qué sucede con el eclipse solar que vamos a tener en agosto? Muy bien. Esta, Rubi Galindo. Bueno, Jimena, ya te contesté esta pregunta ampliamente. Hazle un replay al ratito al audio por si te perdiste la primera parte. Tenemos al 29 de octubre, Rubi Galindo. Perdón. Vamos a ver qué tenemos aquí. Y, bueno, pues esa es una fase en la cual tú tienes que empezar a quitar los ladrillos que construiste alrededor de tu corazón. Te lastimaron, efectivamente, pero así es el amor, ¿sí? Esa es parte del show, como decimos. Así que, si quieres tener una nueva relación, si quieres sanar esto, esa es una invitación hoy con la numerología 9. Más, lo que resta de la semana, elige una mantra, haz los paños, prende las velas, escribe acerca de este dolor y quema esta cartita en la luz de la llama de una vela y manda muchas bendiciones a esta persona. Pero tienes que cortar este lazo energético que tienes porque esto ya tiene tiempo que pasó y aquí veo que este dolor sigue tan presente como si hubiera pasado ayer. Muy bien, vamos a ver, José de Jesús, 16 de junio del 76. Y manda bendiciones, también mando bendiciones para ti, Jesús. Pues ya aquí veo como que llegaste a un punto donde aprendiste muchas lecciones en tu vida. Esto es muy interesante. Ahorita llegas a una fase donde tienes que hacer cambios, ¿sí? Como que un giro de 180 grados. ¿A dónde quieres ir? ¿Qué es lo que quieres hacer? La fase en la que estás ahorita ya la viviste plenamente al máximo y no te puedo ofrecer más. Así que, creatividad, sacude esta lista de metas a largo corto plazo y tu lista de peticiones también porque puedes plantar los primeros pasos con esta luna nueva que tenemos en puerta. Tenemos a Carla García, a Sol Martínez. A ver, una predicción para Carla García que dice 24 de marzo del 77. Guau, ¿cuántos bastos aquí en esta predicción? Manos a la obra, esos son tiempos para hacer un plan de acción. Si querías una promoción, si estabas esperando las noticias para una promoción, para un nuevo proyecto, a lo mejor como que ir a trabajar a otro lugar que incluye también una capacitación, pues ahí está, la noticia está en puerta, posiblemente ya te avisaron, esto pinta muy bien y esto te dará también la oportunidad de hacer algo de manera personal, como que una segunda fuente de ingresos. Me gusta mucho esto. Vamos a ver, José Pono, muchas gracias. Carla García, muchas gracias, me ayudas muchísimo, me levantaste el ánimo. De esto se trata. Isela Ricón, buen día para el esposo, rápidamente un mensaje, el 18 de noviembre del 74. Oportunidades están ahí. Él tiene que estar muy atento a lo que sucede ahorita alrededor de él. Es como que estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado a la hora exacta. Y por favor, dejan de pelearse, dejan de pelearse, ¿sí? Se pelean porque tú no sabes algunas cosas o sientes que pasan cosas en la vida de tu esposo. O sea, discutir definitivamente no es la solución. Así nunca te vas a enterrar de lo que sucede. Más bien, haz un nuevo acercamiento. Aprovecha esa temporada que está en puerta. Donle dulzura a tus palabras y prende urgentemente un incienso donde han discutido porque esto se ve estancado aquí, esta energía. Y hay que purificar este ambiente. Ok, ya, o sea, vamos aquí. Bibi Castillo, ¿cómo me va a ir en mi nuevo negocio? El año 25 de junio de 1998. Pues yo diría que bien, te va a ir bien. Adicionalmente vas a tener como que extensión a tu negocio, como que nuevos contactos, ¿sí? Este, donde tienes que estar prudente. Algunos son muy buenos, pero otros como que ráscale a la superficie, haz un sondeo, este, investiga antes de entrar a un negocio con otra persona, este, y pues veo como que mucha pasión en tu vida y ahí hay una relación, oh, la, 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 esto se ve muy hot. Me gusta eso. Bueno, pues con esto ya Patricia me puso, muchas gracias. Terminamos por el día de hoy. Ha sido un placer nuevamente estar con ustedes. Ahí están los tips, este, para que consiguen las piedras, el ojo de tigre, la cornalina. Muy importante que ustedes eligen su piedra. O sea, no de que el que se los vende dice, ah, pues aquí está la piedra y la echa a la bolsa. No, ustedes tienen todo el derecho de elegirla. Después hay que meterla en un refractario con sal. Por favor, no echan agua a esta sal porque hay piedras que sufren cuando hacemos una solución de agua con sal, este, y pierden su brillo. Es mejor meterlos en la sal, este, y pueden dejar este refractario ahorita en la luz del sol. Este, sé que ha llovido mucho, pero pues en un ratito que hay sol, pues ahí lo sacan, ahí lo dejan, y pues ya va a estar lista esta piedra para la luna nueva. Y no olviden que tenemos consultas disponibles en San Juan del Río también. Nuestras ofertas de verano siguen todavía. Última fecha de esta oferta de verano es el 29 de julio. Consultas de media hora, 300 pesos, de una hora, 600 pesos. Y estamos tomando las citas para el 10 de agosto, que es de puras consultas de una hora. Y el 10 de agosto en San Juan del Río, estas consultas son rigurosamente de 600 pesos. Tenemos también un paint and drink este mismo día en San Juan del Río. Así que si están interesados, quieren inscribirse, registrarse, hay un descuento que si escriben a una amistad a la pareja en el paint and drink en San Juan del Río, ahí va a haber un descuento muy interesante. Así que si quieren informes, contáctanos en el 442-122-5259. Ya me voy rapidísimo. No olviden ponerse la sonrisa. Chis, 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 chis.